¡Suscríbete! Es una compensación justa Y lo reafirma Y si está hablando desde su cuenta oficial Esta es que tiene los pronombres She, her, hers Imagínense nada más el nivel Entonces Richard Zegler claramente es todo un personaje Ya sabemos cómo es esta mujer Incluso aquí agarra y dice Esta Barbie sigue en huelga Y sigue siendo una orgullosa miembro Del sindicato de actores y guionistas Tal como lo oyen chicos A ver, hay muchísimas personas que seguramente Podrían agarrar y pensar que es bastante justo Lo que ella está pidiendo Pero realmente no Aquí le responden lo siguiente Dicen ¿Justamente compensada? ¿Que acaso no te están pagando ya millones Por arruinar a un personaje icónico como Blancanieves? Claro que sí Precisamente esta mujer está recibiendo millones de dólares Ya le pagaron Es que ella básicamente lo que está exigiendo Son los famosos residuos Es decir, ella quiere compensación y dinero Sobre las ganancias de la película Pero aquí es donde yo hago una pregunta muy simple ¿Dónde están las ganancias? Yo no creo que esta película vaya a tener ganancias Viendo imágenes como esta Nosotros podemos predecir que esta película Va a ser un absoluto desastre Va a ser la burla del mundo E incluso les puedo garantizar Que la situación de esta porquería Será incluso peor Que la de la sirenita Pero es que chicos Esto no termina aquí A ver Primero nada más debemos recordar Esta mirada Miren nada más La mirada de Rachel Ziegler Es que tiene esos ojos Chicos Tiene esa miradita bastante particular Que ustedes saben No es peligro Peligro Si ustedes van a salir con una mujer Y tiene esa mirada Cuidado Mucho cuidado caballeros Pero bueno El punto es que sí Rachel Ziegler claramente dijo Todo ese tipo de cosas Siguió metiéndose en polémicas Y básicamente provocó el enojo de las personas Aquí nosotros podemos ver Que hay personas que dicen Oh sí Ella está en esta película Que va a ser El mayor fracaso En toda la historia de Disney Incluso aquí le dicen Miren Ella está tratando como de imitar Y ser la nueva Brie Larson Imagínense Esto es una realidad chicos A ver Brie Larson se convirtió En un personaje infumable Era una actriz Con muchísimo futuro Con muchísimo potencial Marvel Recordemos que la contrata Para básicamente sustituir A Iron Man Y al Capitán América Ellos querían Que Capitana Marvel Se convirtiera en el ícono Del MCU Se convirtiera en el personaje Más importante de la fase 4, 5 y 6 Sin embargo Todos sus planes se arruinaron Cuando Brie Larson Comenzó a abrir la boca En entrevistas Cuando comenzó a decir Este tipo de cosas Cuando comenzó a arruinar Su reputación Y claramente Esto terminó siendo perjudicial Tanto para la carrera De Brie Larson Como para The Walt Disney Company Y Marvel Entonces chicos Esta es la cruda realidad Y resulta que esta mujer Nada más y nada menos Ya sabemos Rachel Ziegler Va en el mismo camino Es la cruda realidad O sea la vemos Y obviamente Va por el mismo camino A ver Honestamente Uff Que bendito sea Los de Disney Que bueno Que escogieron a esta mujer Porque nos da mucho contenido Esta tipa Va a estar metida En un sin fin De polémicas Nada que ver con Hailey Bailey Hailey Bailey La actriz de la Frosierita Mucho más calmadita Mucho más controladita Más inteligente Por cierto Ella misma decía Que no leía Lo que decían De ella en redes sociales Que desde el primer momento En que comenzó su carrera Tiene esa política Y me parece bastante más Honestamente Me parece algo mucho mejor No buscarse en internet No saber nada De lo que dicen de ti Y esta mujer Al contrario Si se mete en polémica Si responde Si pelea Si critica Si ataca Si patalea Y por eso es que les digo Cuidado Porque cuando venga Blancanieves No, no, no No se lo imaginan Entonces Obviamente aquí Pues las personas Le respondían Y le decían Que claramente Lo que iba a venir Va a ser un desastre Incluso le dijeron Privilegiada Que va a ser un desastre Y un fracaso épico Así se lo decían Imagínense Que la película De Blancanieves latina Será un fracaso épico Y la gente Siguió burlándose Humillándole Y diciéndole De cosas Y a ver chicos Muchísimas personas Repito Podrían pensar Que lo que ella Está exigiendo Es justo De hecho Hay personas Que agarran Y comentan No, es que el guionista De She-Hulk Tan solo Recibió 396 dólares A ver No, 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 no Al guionista De She-Hulk Le pagaron Inicialmente Una pasta Él recibió Su cheque De residuales Es decir Básicamente Dinero Sobre las Ganancias De la serie De 396 dólares Pero por qué creen Que fue tan bajo Creen que es porque Este producto fue bueno O por el contrario Porque es una basura Realmente She-Hulk Fue un absoluto Desastre Serie que costó 225 millones de dólares Y claramente No recuperó La inversión Es decir En realidad Este guionista Debió recibir Cero Eso es lo que Él debió recibir En residuales Porque obviamente Disney no está Ganando dinero Y aquí es donde Está el problema Con lo de los actores Ahí está donde Prácticamente Las palabras De Bob Iger Son muy ciertas Hay un nivel De expectativa Que simplemente No es realista No sabe Ni dónde Están parados Esta mujer Rachel Segel No invirtió Un centavo Ella no corrió El riesgo Si ella hubiera invertido 20, 50 millones En Blancanieves Se entiende Pero este caso No fue así Ella no invirtió Nada Ella es una trabajadora A ella ya le pagaron Millones por ese papel No puede ponerse A exigir más Es una locura Ella ya firmó Un contrato ¿Cómo te vas a poner A exigir ganancias? Pero ahora Ok Vamos a suponer Que está bien Que quieran recibir Residuales Vale Si yo fuera Disney Les diría O si fuera todos estos Disney Warner Sony Ya saben No todas estas compañías De Universal Yo les diría lo siguiente Vale Te voy a aumentar El tema de los residuales Pero va a ser Ahora sí Sobre las ganancias Pero las ganancias reales Es decir Primero yo debo recuperar Toda la inversión De mi película Incluso Ajustado a la inflación Claro Que se debe ajustar Siempre la inversión A la inflación Porque no es lo mismo Ganar un dólar hoy Que ganarlo dentro de 10 años Es muy diferente Entonces Haciendo ajuste de inflación Yo recupero Toda mi inversión Y de ahí en adelante Te empiezo a pagar residuales En ese caso Imagínense Cuánto tiempo tardaría Rachel Zeller En recibir Y ver un centavo De Blancanieves Si claramente Va a ser un fracaso Eso es lo que va a ocurrir O sea Yo Eso es lo que negociaría Con los actores A ver si lo firman Pero yo creo que Quiero pensar que no son tan tontos Pero es lo que yo les diría A ver ¿Te puedo dar un aumento? Sí y solo sí Me lo firmas de esta forma Una vez que yo recupere Toda mi inversión Te doy un mayor porcentaje De las ganancias Me parecería justo Porque básicamente Les recuerdo una vez más Quien corre el riesgo Quien invierte el dinero Es Disney Es Warner Es Universal Ellos gastan 200, 300 millones de dólares En una película Estos actores no Estos actores siempre van a ganar Como son empleados Ellos no corren riesgos Esta mujer Richard Zegler Ya recibió millones Con Blancanieves Ya le pagaron millones de dólares Con esa película Si esa película fracasa O triunfa Ella ya ganó Ella ya recibió millones de dólares Pero quien pierde es Disney Quien pierde son los inversores Ahí está la diferencia A pesar de todo esto Obviamente hay progres Que siguen diciendo Que estos actores Deberían ser recompensados A pesar de que gana millones Y por eso es que Esta persona responde De forma muy épica Atentos Hollywood invierte millones Para contratar gente Actores Guionistas Seguros Lugares Viajes Comida Equipo Escenario Insumos Y poder filmar una película A cada uno le paga Una suma acordada El productor invierte Sin saber si recupera Todos los demás Solo cobran Es producción básica Toda producción Tiene lo mismo conceptualmente Si crees que deberían Recibir compensación Luego de cobrar Lo que firmaron Por contrato No tienes ni la más remota idea De conceptos básicos De economía Para que una película Este en Netflix Netflix pone plata Mes a mes Para tener servidores Paga por derechos De cada peli Paga infraestructura Paga servicios Todo lo necesario Para que la veas No tienes ni la más mínima idea De nada de lo que dices Eso se lo dicen Obviamente a un progre Que está defendiendo A todos estos actores Y resulta que hace unos días Yo hice un comentario Criticando a todos estos actores Y un progre me responde Diciéndome que soy un hipócrita Porque yo recibo dinero De YouTube Yo recibo un porcentaje De las ganancias Y a esto Yo le respondí Lo siguiente Atentos No entiendes Cómo funciona Una empresa Y todavía insulta En realidad Eres un tonto Que se cree listo Le digo Ok Uno El comentario que hago Hace alusión A lo absurdo Que es exigir Distribución de ganancias ¿Cómo vas a exigir Distribución de ganancias Si invertiste cero Si eres un empleado Son empleados No inversores A ellos ya se les paga Por su trabajo Y a muchos Se les paga Muy bien Si quieres distribución De ganancias Invierte ¿Entiendes lo absurdo que es? Y resulta que también Le respondo esto Ahora Con lo de YouTube Has cometido una falacia Son dos temas Que no tienen relación Es decir Él trató de hacer Una equivalente Con el tema De Hollywood Y YouTube Asegurando que sería Prácticamente lo mismo Que yo casi casi Sería como El equivalente A un actor Cuando no es verdad Si YouTube Nos paga A todos nosotros Alienada A Pablo Arcadia El gran patriarca Un porcentaje Es porque nosotros Somos productores Pero bueno Atentos En este caso El creador de contenido Soy yo El que invierte Incluso dinero En crear contenido Soy yo Y es una realidad Mira este estudio Mira estas luces Mira este micrófono Mira esta cámara Mira la computadora En la cual puedo sostener esto Mira la iluminación Bueno no la puedes ver Pero vale Aquí hay un foco gigantesco Arriba mío El punto es que Todo esto cuesta dinero Y yo lo pago YouTube no paga Ni un centavo Entonces en este caso Yo soy productor Y YouTube es distribuidor Por lo tanto Nos dividimos las ganancias No las repartimos Yo no soy empleado de YouTube Yo soy socio de YouTube Ahora Aquí nos dicen En YouTube Soy un autónomo Un actor Es un empleado Esa es la diferencia Mientras yo soy autónomo Yo soy socio Un actor Es un empleado Punto En YouTube El que corre riesgo Soy yo En Hollywood Quienes corren en riesgo Son los estudios Yo soy un socio de YouTube Yo creo E invierto en mi contenido Y YouTube me da acceso A su plataforma Para poder distribuirlo Yo soy el productor YouTube es el distribuidor Ahora entiendes Por qué ambos temas No tienen relación entre sí Así de siempre Sencillo chicos Pero parece que no lo entienden Y todo esto me recuerda A lo que había dicho Alinada hace unos días Que si Rachel Zegler Quiere que le paguen Por visualización Que mejor se convierta En YouTuber Así de simple chicos Pero bueno Damas y caballeros Que se puede esperar De esta gente Progres siendo progres Y Rachel Zegler Haciendo el ridículo Una vez más Atacando a la gente Metiéndose con los fans Que se puede esperar Damas y caballeros Por suerte Bendito sea Nos da mucho contenido Rachel Zegler Ya que esta mujer No se está callada La nueva Brie Larson Ya lo veremos Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!